Estamos en los Oscars de la República Dominicana, Premio Soberano, donde lo que se va a ver esta noche será histórico. ¿Cuál es este video? Para que ustedes puedan decir, Ambro Franklin me lo dijo. Tuve la oportunidad de ver los ensayos. Ponganle atención a los musicales, las figuras internacionales. Aquí se va a bailar, se va a brincar, se va a gozar. ¿Cuál es este video que va a ser histórico? ¿De quién viste, Franklin? Leonardo Fittabini. Gracias. A los premios tuyos. Hola, Henry. Qué bueno verte. Bienvenida a tu país. Ay, qué bueno, Henry. Gracias, de verdad. Y gracias a todos ustedes, los comunicadores. Señores, sí se puede. Sí se puede luchar, tener esfuerzo, trabajar con pasión. La labor que ustedes hacen no tiene ejemplos, señores. Yo soy parte de ustedes. Yo lo sé. Yo sé que siempre nosotros hemos trabajado con un mundo tesón. Tú lo puedes lograr. Donde quiera que tú puedas llegar. Si tú haces tu trabajo con amor, con dedicación. ¡Ey! ¿Cómo estás? Sí lo puedes hacer. Yo creo que, como estoy nominada como comunicadora destacada en el extranjero, hay otros también dominicanos destacados en el extranjero. Y yo creo que hay muchos dominicanos que sí están trabajando y sí se pueden. ¿Qué significa estar en tu país celebrando el arte? El año, porque es el año y vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperas esta noche? Luzar. Luzar, que es lo más importante. Ya está nominado que es una bendición y un regalo. Desearte lo mejor de que... Y la presencia de todos ustedes, gente que admiro, que quiero muchísimo y agradecida del público que me ha dado la respuesta de que sí, que estamos espectaculares esta noche. Claro que sí. A disfrutar nuestro frente. ¿Y quién viste? Estoy diciendo de Josep Sanz. Sobrio, elegante, femenino, sencillo, pero guau. Pamela, estás hermosa. ¿Qué significa para ti celebrar el arte de los dominicanos? Mira, imagínate, tengo 20 años de mi vida dedicándolos, dedicados justamente al arte. O sea que es una gran noche para celebrar con tantos colegas, amigos, queridos. Y yo sé que la noche prometo. Nominada presentadora del año. Cuéntame, ¿cómo te sientes con eso? Muy feliz. Mis nominaciones siempre me traen mucha felicidad. Me impulsan a hacerlo cada vez mejor. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Donde caiga el frío, que estén buenas noches. De la fiesta de los dominicanos. Bien, gracias. ¿Qué esperas esta noche? Esta noche, mucha alegría, mucha fiesta y que sea un boom para todos los hogares dominicanos que no pueden estar presentes, pero en su casa pueden ver la premiación, ver las actuaciones de los artistas nuestros, nacionales e internacionales. Espero que todo sea de alegría, de paz y de voz. ¿Michael, de quién? ¿Cómo estás, Teddy? ¡Feliz! 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 ayer en los ensayos pude ver un poco y lo que vamos a ver a continuación en escena con Jony y con Jorge es algo espectacular el dominicano se va a sentir orgulloso y se va a motivar es un show espectacular, así que no se lo pueden perder he visto esta noche de Jorge David me quise llevar de él, me gustan los cactabeles señores, pero me dijo no, te vas limpia y yo le dije gracias, gracias los quiero, gracias Jony y la presencia de todos ustedes, gente que admiro que quiero muchísimo y agradecido del público que me ha dado la respuesta de que sí que estamos espectaculares esta noche disfrutar nuestro premio ¿Quién viste? estoy diciendo de Josep Sánchez Santiago, ¿qué significa para ti? ¿qué significa para ti estar aquí en los premios soberanos? ¿cómo es? ¿qué significa para ti estar aquí en los premios? es un sueño siempre todos los años estamos nominados nos invitan y siempre venimos este es el premio de nosotros, señores ¿de quién viste hoy? Balmain y el estilismo lo hizo un vendedor ambulante ¿quién es el youtuber del año? Santiago Matías estamos en los Oscars de la República Dominicana premio soberano donde lo que se va a ver esta noche será histórico igual en este video para que ustedes puedan decir pero Franklin me lo dijo ¿de quién viste? tuve la oportunidad de ver los ensayos pongan la atención a los musicales las figuras internacionales aquí se va a bailar se va a brincar se va a gozar ¿cuál es este video que va a ser histórico? ¿de quién viste Franklin? Leonardo Fitt Abreu gracias ¿de quién viste este año nuevamente? estoy nervioso estoy emocionado estoy muy feliz y sumamente agradecido por este voto de confianza otra vez de ser parte del evento más importante del arte de la cultura y por supuesto de la moda del país esta es nuestra pasarela más importante y estar aquí por sexto año es mi quinto año como conductor y mi sexto año participando en la alfombra la verdad es que primero un compromiso una gran responsabilidad porque señora hay que demostrar que uno creció y que uno evolucionó entonces estoy muy muy feliz ¿qué esperes de esta noche? espero ver mujeres sofisticadas elegantes sin mucho sobrecargo maquillajes un poco más ligeros peinados más sencillos un enfoque especial en la joyería en el caso de los hombres me encantaría ver hombres más atrevidos aportando por un poco de moda fuera de lo convencional va por ahí la cosa y yo estoy casi seguro que se me va a cumplir en esta alfombra soberana ¿qué significa para ti? para mí este paso significa reafirmar mi carrera profesional que estaba un poquito en un letargo durante años en los Estados Unidos pero ha venido a completarse a través de ciclos primero con la nueva etapa de Extremo Extremo luego con Fogaraté y ahora pues con esta participación esta oportunidad que me da en la alfombra roja soberana ¿qué significa para ti? estoy feliz estoy teomoto como dicen confeti por los foros estoy muy contenta de compartir con estos amigos colegas en esta alfombra soberana aquí hay mucho amor aquí de allá para allá y aquí hay mucho mujer también Jenny ¿de quién estás vestida? estoy vestida de Joseph Stanchis con joyas de Leslie ¿qué significa? muchas gracias bienvenido a ustedes de verdad que muy contentos en el día de hoy vamos a llenar las expectativas de todo ese público que está manteniendo dándonos seguimiento durante tantos años y ya estamos listos apenas minutos para comenzar la alfombra y no se pueden despegar porque vienen muchas cosas buenas para el premio ¿qué esperas esta noche? bueno, mucho glamour muchas personas nacionales e internacionales que vienen aquí a disfrutar de este premio y sobre todo las cosas que todo el que esté en su casa se lo disfruten porque este es el premio de todos nosotros los dominicanos bendiciones bye